Con el brazo, con el otro brazo, con la pie en la pierna, con la otra pierna, baila, baila el ritmo bonita. Oye, mami, eso se pone bueno de verdad. Ah, no busco un poco más para ustedes. Oye, ¿cómo es lo que está? Desde el 36, que en mi cañero vaya buena. Con el bueno marco, con el bueno de la mano. Todo el brazo, todo el brazo, con la campana.